Chavita Junior en el micrófono La escala si existe Si nací en el barrio y somos bien morena Caminaba y leche no me daba De la choma fue porque que mi abuelo preparaba Me daba en la madre, mi madre con una bala Recuerdo a los ensayos, a pelea tocar guitarra Jugaba a la baraca, jugaba a las caninas Al otro día bien temprano machete cegando mi pa Así crecí, rica tortillas de la vuelta El primero de noviembre nunca faltaba a los bretas Con los morros en el barrio siempre echaba yo la reta No era corte, porque yo traes balón en la puerta A las puertas de la fama yo quería entrar Mi padre pegando a dos me dijo Nunca dejes de soñar, no dejaré de soñar Porque la vida sobresuna El día que yo me muera Ramón Ayala en mi tumba Que se esporque ese grito de San Pedro es la cuarta, verdad Que se sienta que estamos de fiesta México es mi tierra, viva México, verdad Arriba San Pedro es la cuarta, jugable que no Chavita Junior en el micrófono Yo me he mencionado en la vida diferente Vivimos en la serma sobreviventes, más fuerte Hoy agradezco a Dios, hermoso en mi cultura Agradezco mi pobreza mientras bailo esta cruz Aquí todos me conocen, nadie me niega a montar Se preguntan de beber, aquí todos cooperamos La comida de Navidad, no le llamamos todo le llamamos cuando lo te colocamos en el plan de la vida y el amor de este amor es la vida de un mexicano, de los muñejos que cuentan, de amor de los tesoros, de su destino, de lo que ha dado de los dineros que he pedido todo el tipo de libertad, de la cultura de la vida, 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 de los muñejos junto con mi voluntad, de valores y humildad, dentro de los demás y madre, ya siempre me supo educar se presenta en San Pedro de Alcualpan, como de que no, los aplausos fuertes para Mati, la verdad, como de que no muy buenas noches San Pedro de Alcualpan es la segunda vez que vengo, primera vez que canto y bueno, estoy muy agradecido que he encontrado mucha gente que ya he conocido en cuestiones musicales, a mi amigo Darío, ya lo conocía, Sonido Cristal que nos hace la invitación verdad, también este, ahí, a alguien que está en Quetzal Records, y bueno, los Laxcal